El rey de Aragón 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 Pero en el último momento Los moros se niegan Finalmente En 1266 Los moros de Villena Se rinden Tras recibir garantías Y promesas de perdón Sofocada la rebelión El rey Jaime I Devuelve al rey Alfonso X Los territorios murcianos Por lo que el infante don Manuel Recupera sus tierras Es el nacimiento del señorío de Villena Posteriormente Vería aumentado su territorio Por la incorporación de Almanza En 1276 Y de Yecla En 1280 Por su nacimiento Don Manuel Fue infante de Castilla Y su casa Formó parte de la línea dinástica Al trono Como tales miembros De la casa de Villena Fueron considerados Su hijo don Juan Manuel Príncipe de Villena Su nieto Don Fernando Manuel Y su nieta Don Juan Manuel Doña Juana Manuel Que fuera reina de Castilla Al desposarse Con don Enrique de Trastámara El rey Enrique III Y bisabuela De Isabel la Católica Pero esa Es otra historia Con la sencilla representación Que va a tener lugar A los pies del pendón Cuartelado De leones y manos aladas Se rememora Un acontecimiento De vital importancia Para don Manuel Y para Villena Y que es mucho más Que un gesto De toma de propiedad Pues si bien es cierto Que don Manuel Tomaba posesión de Villena También era Villena Quien elevaba Su propio nombre Y de esta manera Villena Entraba en Castilla En España Y en Europa Es el año del señor De 1266 Don Jaime Don Jaime Rey de Aragón De Valencia Y de Mallorca Conde de Barcelona Y de Urgel Vizconde de Carnadés Y Fenoyeda Palón De Homeladés Y señor de Montpellier Don Manuel Infante de Castilla Señor de Villena Adelantado mayor Del reino de Murcia Alferes Por su majestad Don Alfonso X Rey de Castilla Y León Don Manuel Don Jaime Antes de comenzar A tratar los asuntos Que aquí nos han traído Permitidme que saliera a mi hija Decidme Don Manuel ¿Cómo está vuestro hermano El Rey Don Alfonso? Ya lo conocéis Está en Toredo Atrapado en su escuela De traductores Rodeado de músicos Místicos y sabios Y decidme Don Jaime ¿Os ha costado mucho Reconquistar esta Mi villa de Villena? Pues no tuve que Desembainar la espada Bastó con mi palabra Palabra de conquistador Supongo Palabra de honor Un honor que los hombres Debían esforzarse En cumplir No os entiendo Permitidme que os explique Vuestro poder Procede de vuestras villas Y las villas Dependen De las gentes Que aquí veis Necesitáis Quien cuide De vuestros molinos Y de vuestros saleros Pedro De la comunidad Cristiana de la Villa También necesitáis Que cuiden De vuestros campos Y de vuestras murallas Ahmed De la comunidad Musulmana de la Villa Y por supuesto Necesitáis que traigan Las mercaderías Que no se consiguen aquí Habrá de la comunidad Judía De la Villa Traidores todos Estas gentes Cobardes Cobardes Quien alza su espada Contra los débiles Que piden justicia Decidme Don Manuel Decidme Si mi hija Se ha casado Con un necio ¿Cómo se atreveis? Teneos Don Manuel Mi señora Siempre soy mi tiración Tenéis razón Don Jaime Tenéis toda la razón Hace tiempo que sé Lo que me decís Pero la corte De aquellos consejeros Que miraban más Su propio beneficio Que el mío Tenía mi mente nublada Recibí estas tierras Siendo muy joven Quizás demasiado Y ha sido ahora Justo ahora Con el que el vital De las llamas Y la lucha De las espadas Cuando me he dado cuenta De lo bellas que eran Y de lo que estaba Perdiendo Padre Padre Mi justicia Mi justicia Es lo que tendrá Bien Yo Don Manuel de Castilla Por su gracia Del rey Mi hermano Alfonso X El Sabio Rey de Castilla Y de León Declaro lo siguiente Que perdono A todos Y cada uno De los habitantes De esta villa Ya sean hombres Mujeres O niños Quedan olvidados Todas las faltas Que pudieron cometer En defensa De sus legítimos derechos Sean pues Restaurados Sus fueros Y privilegios La primera vez Que vine a esta villa Era un niño Pero ahora Cuando la he visto He quedado enamorado De sus Campos de trigo dorado Del frondoso De sus bosques Llenos de vida De esa laguna Que brilla Como si fuera La misma luna Es fácil imaginar Que son muchos Los que quieren La riqueza Que esta tierra Tiene que ofrecer Y es justo Que sea protegida Así pues Desde ahora Villena Tendrá los emblemas De mi casa Heredados De mi padre El león rampante Y el águila El ferro La espada Alada Y para que quede claro Que esta villa Es de don Manuel Serán labrados Unos escudos de piedra Y puestos en todas Y cada una De las puertas De esta villa Para que todo aquel Que la pase Tenga claro Que atacar esta villa O abusar de ella Sea abusar de don Manuel ¿Os parece justo? Es justo mi señor Y muy generoso Por vuestra parte Sin duda En la seguridad De nuestro hermano No seamos muy vencedores De esta no No creáis No creáis Que no sé La importancia Que tiene esta villa Lo tengo muy Muy claro Pues es la entrada A tres reinos El de Valencia El de Castilla Y el de Murcia Y esta puerta Esta puerta Es la más bella Que jamás contemplé Y por ello Es justo Que todo Lo que tras ella Se guarda Reciba el mismo nombre Porque el mío Don Manuel Que ha de ser Deborado por el tiempo Será dichoso De ser recordado En esta villa Por ello Que he descrito Que a partir de ahora Todas las tierras Que están Bajo mi cuidado Dominio Sean llamadas Como Señorío de Villena Habéis obrado Con justicia Y sabiduría Mi buen comentador De Alcañiz Vuestra orden De Galatrava Hizo valer Los fueros De esta villa En otros tiempos Acudimos ahora A vuestra imparcialidad Para que redactéis El documento Que todos firmaremos Para que quede Constancia y fe De lo que aquí Se ha dicho Y acordado Redactado está Y listo Para ser firmado Vayamos pues Vengan ahora Los habitantes De la villa Gracias Gracias Muy buen Galatrava Sean pues hechas Todas las copias Necesitas de este documento Para que sean enviadas A todos los reinos Y villas Y que quede bien claro Desde hoy Que la tierra De don Manuel Es la tierra Del señorío de Villena Así que he escrito En el año De nuestro señor De 1266 Bueno Damas y caballeros Gracias por venir Espero que les haya gustado Vuelvo a pedir disculpas Una vez más Por el retraso Pero los compañeros Recreacionistas Que han venido aquí A apoyarnos Como pueden suponer No son de Villena Y han cometido El gran error Que cometemos Los que no somos De Villena No, subo al castillo Andando Coge el coche No hay caso Vamos, subo andando Y han subido andando Entonces Haciendo un poco De Cicerón Me gustaría Explicarles Que es lo que Estamos viendo aquí El fenómeno De la recreación En España Es tremendamente nuevo ¿Qué es la recreación? La recreación es Buscar el vestuario Las costumbres Los documentos Que eran reales Tal y como eran tal cual Muy alejados De lo que es Hollywood Y todo lo demás Entonces A continuación Si me permiten Voy a explicarles Un poco Estamos en el Daño de Nuestro Señor De 1266 Es importante Que diga De Nuestro Señor Porque en esa época Mi alma tenía validez Y más vale No jurar en falso Y lo que voy a explicarles A continuación Es qué es lo que están viendo Porque ya que está Lleno de pequeños detalles Sobre cómo era realmente Nuestra Edad Media Nuestra Edad Media Desgraciadamente Como la hemos copiado De los ingleses Y de los franceses Es oscuregris ¿Por qué? Porque allí no tienen sol Sin embargo Cuando vemos Documentos E ilustraciones Españolas Alfonso X En sus cánticas Y en sus juegos de ajedrez Parece un desfilo de modelos Vemos mucho color ¿Por qué vemos mucho color? Y telas preciosas Por una sencilla razón Los que mejor sabían Tintar las telas Eran los moros Y los teníamos al lado Y evidentemente El comercio entre reinos No paraba de fluctuar Entonces Me van a permitir Que les vaya diciendo Pequeños detalles Sobre lo que están viendo Actualmente Porque lo he dicho muchas veces No puedo criticar a la gente Si no sabe nada De la Edad Media Pues vamos a plantar aquí Nuestra pequeña semilla Para que se hagan una idea Este documento Evidentemente Es una ficción Solo tiene dos cosas reales La D de Don Que eran así de bonitas Y la firma de Jaime I Todo lo demás Me lo he inventado Pero Si no está No está Ven todos estos sellos Delacre que cuelgan Este cuño Que ven aquí Lo firmaban todos Y cada uno De los que firmaban El documento Podían llegar a tener Había documentos Que tenían hasta seis sellos Delacre Y cada uno Tiene los detallicos Cuando supamos Internet la foto Verán los detallicos Del cuño original Esto es un pequeño detalle Gracias